Hola amigos, ¿cómo están? Perdón, el retraso involuntario. Dijimos que cada hora... ¿Perdón? ¿Dónde vamos a ir en Chibur? Nos atrasamos un poquito. Fue algo... Voluntario, no esperábamos que suceda, pero vamos a tratar de ir corrigiendo a medida que avance la noche. En el observación que vimos sobre la Jemilata Lajón, la semana pasada, hablamos sobre las fuerzas, las fuerzas negativas que tienen la Jemilata. Ahora vamos a hablar sobre los castigos. Para las personas que lamentablemente acostumbran a hacer la Jemilata, esperemos que pronto llegamos a lo mejor, a los premios de la persona que sí se cuida y no la Jemilata. La parte de los castigos no siempre es linda, es un poco desagradable, pero tenemos que saber, porque si tenemos miedo de hacerlo, después vamos a lograr cuidarnos y eso nos va a llevar a merecer los premios que son... No son pocos. Dice así el café está ahí. ¿Cuán grande es el castigo para la persona que lo relacionará? ¿Cuán grande es el castigo para la persona que lo relacionará? Benacea, y se convierte en un leproso, pero completo, Mujlata. No, no, no te vamos a tener dudas sobre esa enfermedad. Es una enfermedad, pero bien, bien definida. Así está escrito en la Guimara, todo el que algo relacionará, la letra va sobre él. Y como está escrito en el Cephas de Ilim, Miloshni Beseiter Reu Oto Asmit, explica Asmit, explican, U Malshin Ahratá Anega. Él mismo es el que se provoca esta sarna, esta letra, como la Guimara, ahí lo describe. Ama Roshlaquish, dijo Roshlaquish, Zotie Torata Mesorá. Esta es la ley del Mesorá. ¿Cómo se explica eso? Torá Amosí Shann Ra. La ley del que saca un mal nombre sobre su compañero. Ure Al Ejan, Esmira Torá, Betumán Mesorá. Y vamos a ver hasta cuándo, hasta cuándo, hasta dónde, la Torá es estricta sobre la impureza de la Mesorá. ¿Cómo la Torá se hincapie? ¿Cómo la Torá no deja pasar lo que una persona habla en la Yonará? Esta Torá de la persona que, esta impureza de la persona que habló en la Yonará, que se hace Torá, se hace impuro, que se hace leproso, esta impureza es más grave, inclusive, que cualquier otro tipo de impureza, inclusive, que la impureza por tocar un muerto. Sabemos que una persona que toca un muerto, se impurifica. o también cuando toca un animal muerto, cuando toca determinadas cosas, hay cosas impuras que no se pueden tocar. Pero la impureza del Mesorá, del leproso, por hablar la Yonará, es más grave que todas. ¿Por qué? Yonará hoy lavo al Mahané Israel, que otras personas que tienen otro tipo de impureza, puede estar con todos los yudíms, cuando estaban en el desierto, estaban vividos en campamentos, todos los sanos israelíes vivían en campamentos. Y había campamento, el campamento israelí, era el campamento, digamos, que podían ahí estar todos. Estaba el campamento de los Kuanim, el campamento de los Levín, que eran exclusivos para determinada gente, pero estaba el campamento israelí para todos. Pero, ¿qué pasa? La persona que tenía impureza, tenía que irse del campamento, inclusive del campamento israelí, que era el más general, el para todo el mundo, como está escrito en la Torah, y va a estar separado, se va a sentar solo, fuera de todos los campamentos. Y está escrito allá, dice la Gemara en Arjin, ¿Qué es lo que cambia? Que en el caso de la impureza del Metzorá, la Torah me tenga que decir que se va a sentar solo. En otros tipos de impurezas, a la gente hay que hacerle separar a los demás para que no haya contagio, pero no que se siente solo. Ahí la Torah dice, se va a sentar solo. ¿Por qué cambió? Dice, Esta persona, con el ayunará, con las discusiones, con los chismes, él provocó peleas. ¿Qué provocó? Por ejemplo, peleas entre un hombre y su señora, o peleas entre un hombre y su amigo, en Isla Rebu. Le fija jambrá Torah, por eso dijo la Torah, Badad y el Moshavó. Él provocó que la gente se separe, la separamos a él. La Torah siempre, no es que toma venganza, es que le da a cada uno, le paga con la misma moneda. Como dicen, ni da, que no es ni da. Si yo hago algo mal a una persona, el castigo va a ser que ese mal lo reciba yo. Entonces, esta persona provocó la separación de amigos, separación de un hombre con su esposo, no una separación definitiva, no estamos hablando de eso, provocó una pelea entre ellos. Si provoca una separación definitiva, lo leo, es mucho más grave. Pero digamos que provocó un alejamiento, un enojo entre personas. Esta persona ahora merece ir a vivir sola, por el tiempo que le dura la enfermedad. Le damos a la Bioshoa Ben-Leibi, dijo a la Bioshoa Ben-Leibi, Dice por qué también en otros tipos de impurezas se traían los sacrificios que había que traer después que la persona se curaba, traían sacrificios. Y ahora, ¿por qué en el metzorá, en el leproso, tiene que traer dos pájaros? ¿Por qué dos pájaros, cuando en otros tipos de impurezas, tienen que traer animales? Tienen que traer una vaca, tienen que traer un toro. Amar Akashor Hu, dijo el Borolam, Ua Zama Zepatit, hizo un, 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 un acto, un acto, que es como, volátil. Entonces tiene que traer un Corban Patit, que son pájaros, de Garcina, de cifre, y está escrito en el cifre, vamos a seguir un poquito más. Al Malistir, o no, vamos a seguir, dentro de media hora aproximadamente, ahora vamos a hablar un poco, sobre la perayá, que vamos a leer en Shabbat, la perayá con que terminamos, la perayá con que terminamos, en Shabbat Pará. Está escrito en Midrash, pero ya ves que está verajá, que cuando una persona tiene que decir, una persona tiene que ser oficiante en un Betagneses, ¿qué pasa cuando la persona se equivoca? Hay que poner enseguida a otra persona en su lugar, y en qué lugar, y de dónde sigue esa persona que empieza, ahora que se reemplaza, tiene que empezar de nuevo, no, sigue del punto en que la primera persona se equivocó. ¿De dónde aprendemos esto? Dice, aprendemos de los Abotas que decían, de Abraham y Sánchez y Jacob. ¿Cómo lo aprendemos? Lo aprendemos porque ellos, cada uno de nuestros Abotas que decían, donde uno dejó el hijo silio. ¿Cómo es esto? Abraham, Virgen de Isaac, Abraham dio, Abraham Abino, el primero de nuestros Abotas que decían, él bendijo a Isaac, ¿de dónde vemos esto? Dice, el Pasuk dice, el versículo, Baitén Abraham, el kol ayer lo leizgak, Baitén, y le dio a Abraham, todas sus posiciones a Isaac. Slayón Baitén, Humá Natán lo, ¿y qué es lo que le dio? Había Negemi a Omer, Natán lo, Berajá Natán lo. Una bendición le dio. Entonces, terminó Abraham Abino con la palabra Baitén, que es un lenguaje de dar. separe Iskak, Amal Iskak, Levaréjet Yaakov, ahora Iskak tenía que venir a decir a Yaakov Abino. ¿Y qué dijo? Mi macon sepasak Abba, Nisham Ani Matjil, donde Abba terminó, donde papá terminó, ahí yo voy a empezar. ¿Y qué hizo? Baitén, Af, Ani, Matjil, y con la palabra Baitén, yo también voy a empezar. Así como Abba terminó, Iskik Baitén, Apanim Matjil Baitén, ¿de dónde lo vemos eso? Baitén lo, Ailoquín, así está escrito. O Bema Jatán Iskak, ¿y con qué terminó? Iskak, empezó con Baitén, y terminó con Baitrá, con la palabra Baitrá, Bekriyá, perdón, Bekriyá, llamando, Yenemar, Baitrá, Iskak, y Yaakov, Iskak lo llamó a Yaakov, y lo bendijo. Entonces dijo Yaakov Abino, yo, papá terminó, papá Iskak, ¿cómo terminó? Terminó con Baitrá, yo tengo que empezar con Baitrá. Amar Yaakov, le barez, etashubatín, separó Yaakov para bendecir a las tribus de Israel, a las doce tribus, Amar, en hipotea, Gela, Bekriyá, yo no voy a empezar, sino con Kriyá, Yenemar, y está escrito, y llamó Yaakov a sus hijos, y con qué, sello, con qué firmó la bendición, Besot, con la palabra Besot, Yenemar, Besot, asher, diber, laem, abiem, y con esto fue, esto fue lo que les dijo a ellos, su papá, ahora les llega el turno, después de varias generaciones, les llega el turno a Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, se para para bendecir a todo el pueblo de Israel, antes de morir, y qué dice Moshe Rabenu, Amar, en hipotea, Gela, Besot, yo no voy a abrir, no voy a empezar, sino con Besot, como sello, como terminó, Yacobo vino, y naim, eso es lo que nosotros, así abrimos la peraya esta semana, Besot Averajá, esta es la bendición, ahora pregunta, Raba Gaon, Bacobo Neumann, pregunta, cuando, la bendición, decimos, empieza la peraya, Besot Averajá, la peraya, Besot Averajá, empieza, diciendo, esta es la bendición, cuando la bendición, es digna de llamarse bendición, así pregunta Raba Neumann, por lo que vimos recién, dice, cuando la bendición, es realmente una bendición, dice, cuando los hijos, cuando los hijos, continúan, con la obra, que hicieron sus padres, cuando los hijos, continúan con la cadena, con la cadena que nosotros venimos, desde Abraham Avinu, ¿cuántos años? 3.000 años, no sé cuántos años, yo no llevo las cuentas, pero, 3.000, 4.000 años, desde que Abraham Avinu, fue el primero, el primero, que dijo, hay un borolán, y de la partida, Abraham Avinu, comenzó la cadena, Abraham Avinu, Yitzchak Avinu, Yitzchak Avinu, Yacob Avinu, los Shevatim, y de ahí seguimos, y seguimos, y seguimos, cuando los hijos, continúan la cadena de los padres, Yitzchak Avinu, que, Yitzchak Avinu, Yitzchak Avinu, nos escucha, vamos a tratar de hablar, un poquito más fuerte, dice, vamos a repetir un poquito, para Yosef, que nos pide, que hablemos un poquito más alto, dice, ¿cuándo la verajá, es realmente una verajá, cuando la bendición, es bendición, ¿se escucha Yosef? Contéstame que sí, así puedo seguir, la bendición, es una bendición, cuando, los hijos, continúan, en el lugar, que los padres, interrumpieron, ¿dónde interrumpieron los padres? Continúan con la misma obra, continúan con la misma costumbre, que Yobaní Manjijim, Eta Yarshel, cuando siguen esta cadena, de miles y miles de años, que nos seguimos, llamando Yudim, ¿por qué? porque hacemos lo mismo, que hicieron nuestros padres, a que decían, cuando seguimos, cuando los hijos luchan, la misma lucha, que lucharon los padres, sin apartarse de las costumbres, ni un pelo, ni un pelo, no importa que ahora hay tecnología, no importa lo que hay ahora, no importa lo que antes no había, no importa, hay cosas, hay leyes, que no se pueden cambiar, no las podemos cambiar, entonces, cuando los hijos siguen con la misma cadena, que siguieron los padres, entonces, podemos decir, que la bendición, es una bendición, lo que, continuó Rol Neumann, no es así, y ma banim, bar, matjilin, lintot, me adhere, a celulose la voz, cuando los hijos empiezan a torcer, lo alenu, empiezan a torcer, el camino que siguieron los padres, y no solamente torcerlo, sino que, hacen cosas, al revés, de las que hicieron los padres, eso ya es más grave todavía, ¿por qué? porque cortan la cadena, cortan una cadena, nosotros somos yudín, ¿por qué somos yudín? porque la cadena, no se cortó desde Abraham Abinu, cuando Ló Lenu, se cortó la cadena, el eslabón siguiente, pasó a ser el eslabón, de otra cadena, no de la misma cadena, y después, de dos o tres generaciones, ya está, ya no saben ni quiénes son siquiera, pero nosotros, que nos llamamos yudín, sabemos quién fue nuestro padre, quién fue nuestro abuelo, quién fue nuestro bisabuelo, Ulay no sabemos después quién fue, pero ya sabemos quiénes fueron los que tenemos más cerca, y sabemos que ellos también sabían quiénes eran su padre, su abuelo, su bisabuelo, todo hasta llegar a Abraham Abinu, entonces, si nosotros mantenemos esa cadena, podemos decir que la bendición es bendición, la bendición, que se logra, cuando los padres pueden educar a los hijos, para que continúen con el mismo camino, si Dios quiere, aproximadamente a otra media hora, vamos a dar otro shiur, un poquito más, un poquito de midrash, veremos con qué podemos agregar, que sigan ustedes muy bien, esperemos que nos hayan escuchado, con el todo.